Nosotros conocemos estos importantes puertos que han sido construidos muy bien hace años ya y creemos que tienen mucha potencialidad y por eso estamos aquí agradecidos a los funcionarios, a la provincia, al señor gobernador y al señor ministro que nos está dando esta posibilidad de poder sentarnos a analizar la probabilidad de poder poner en funcionamiento estos puertos. Es una gran posibilidad para nosotros, nuestra empresa es una empresa operadora logística especialista en operación de puertos y creemos que es una muy buena alternativa y una muy buena probabilidad, creemos que están dadas las condiciones por el momento en el que estamos viviendo para justamente posibilitar que la producción de la provincia de Misiones y de la zona aledaña pueda salir al resto del mundo o al resto del país por este importante canal que son los puertos de la provincia. Creemos que esto es un trabajo mancomunado, por supuesto que la provincia cumple un papel importantísimo, los funcionarios cumplen un papel importantísimo, creemos que es un trabajo entre muchas partes para lograr que esto se ponga en funcionamiento. Una vez puesto en funcionamiento seguramente y empecemos a poder mostrar y a poder brindar confianza seguramente y de a poco se va a seguir ampliando y vamos a lograr que esto tenga éxito total. ¡Gracias!